Así como el mundo físico tiene sus leyes, también hay leyes que rigen el mundo astral. Estas leyes fueron traídas a la existencia e impuestas por los conspiradores y son ejecutadas por sus agentes y trabajadores esclavizados. Entre ellas también están el tiempo, el magnetismo, la dualidad, la inercia, el espacio y el movimiento. El sueño es un estado impuesto artificialmente puesto que es ajeno a la conciencia. Cada vez que una persona se duerme se le concede automáticamente el acceso a ciertos niveles del mundo astral que se enfoca principalmente al mundo del sueño. El cuerpo astral se desprende del cuerpo físico durante el sueño y viaja instantáneamente a distintos lugares. Sin embargo, siempre hay un enlace al cuerpo físico durante el sueño, también conocido como el cordón de plata. En otras palabras, la conciencia impulsa al cuerpo astral desde el cuerpo físico. La conciencia no duerme, solo el cuerpo físico necesita dormir. Mientras que el cuerpo físico está en reposo, recuperándose de su recolección de energía durante el día, el cuerpo astral entra en la realidad virtual del mundo del sueño. E interactúa activamente con otros seres en el plano mental que también es una parte del mundo astral. Los sueños son actividades que se ensamblan en una ubicación en el plano mental y llevadas a cabo dentro del tiempo y el espacio. El plano mental se compone de muchos subniveles, todos dentro del nivel mental de la realidad virtual. El mundo de los sueños es una subparte de este mundo. En el reino verdadero no existe el tiempo como lo conocemos en las dimensiones físicas. Como era de esperarse, en algunas partes del mundo astral, la oscuridad ha mimetizado, ha duplicado a los reinos atemporales. La conciencia que impulsa un cuerpo humano puede tener diferentes personalidades y varios yoes que se encuentran muchas veces en el campo mental, en el plano astral, intercambiando conocimientos. En el caso de la tierra, los controladores tomaron el poder sobre el plano astral y comenzaron a establecerse como dioses mientras hacían incursiones para lograr desde allí el control del mundo físico. Eliminaron a los señores del karma designados en ese momento. Los conspiradores habían creado computadoras de alta tecnología como entidades preparadas para organizar y engañar en el astral, en los desdoblamientos y en los viajes astrales en los que incursionaban muchos humanos. El mundo astral que la gente frecuenta durante el sueño y en la que residen después de la muerte, antes de volver a encarnar, está asociado a la tierra. A veces las conciencias solo residen allí por un corto periodo de tiempo. Otras veces su estancia es más larga. En el astral, algunos creen que pueden ver acontecimientos, seres de otras razas y sucesos tanto de la tierra como de individuos y otros lugares y otros tiempos. Aquí también hay que tener cuidado porque entra en un juego de engaño específico de la oscuridad para drenar y parasitar las mentes y las conciencias. Muchas veces las personas creen que han alcanzado otros niveles de conciencia y de despertar, pero en realidad la mayoría ha caído en un gran montaje que los hunde en otra ilusión. Los señores del karma eran los encargados de mantener los registros akashicos ante que los depredadores invadieran el mundo astral y fueron sustituidos por los complejos computadores. En el cuerpo físico se encuentra el espíritu o la esencia. El cuerpo es como un vestido que nos ponemos mientras estamos vivos y lo eliminamos al morir, al igual que nosotros desechamos nuestra ropa. La fuerza vital que proviene de la llama eterna del ser o la chispa divina impregna el físico, el astral, el mental y todos los cuerpos sutiles. Cuando la muerte se acerca, el aura de una persona se contrae y poco a poco se retira del cuerpo físico. En el momento de la muerte, el espíritu o la conciencia de la persona deja el cuerpo saliendo a través del centro de la corona en la parte superior de la cabeza. Dado que las conciencias de los seres humanos están atrapadas en esta realidad virtual, los que han abandonado sus cuerpos físicos residirán en los diferentes niveles o dimensiones del mundo astral hasta que vuelvan a retomar un cuerpo físico reencarnando nuevamente en la tercera dimensión. Los depredadores controlan completamente el mundo astral, muchas veces vestidos como seres de luz, ángeles o conocidos y familiares del alma que ha desencarnado para hacerle creer que debe seguir pagando karma o errores de su vida física y que tiene que volver a reencarnar para enmendarlos. Y las esencias o almas se ven obligadas o inducidas a reencarnar mientras los controladores tienen libre albedrío para elegir encarnar o permanecer en el mundo astral. Los planos astrales se están desmoronando y cada vez más las barreras entre este mundo físico y el astral son más delgadas. Esto hace que sea más fácil para los seres astrales mezclarse y comunicarse con los seres de este plano. Como parte del engaño principal, los residentes astrales aspiran a alcanzar en su evolución las cúspides del cielo, el séptimo cielo que le llaman, el cielo del reino del falso Dios. Nosotros no somos el cuerpo ni somos los cuerpos sutiles. Nuestro hogar no es el mundo físico, así como tampoco el mundo astral. Y como se ha dicho, la muerte le llega a todos. Todo en el universo físico se deteriora, se desintegra y finalmente muere. Nadie está a salvo de esta experiencia. Pero, ¿por qué debemos morir? ¿Por qué las personas, los animales, los árboles, los planetas, las estrellas tenemos que morir? La muerte ha sido aceptada como un proceso natural de toda vida. Se dice que la muerte es el catalizador de la vida. Que a través de la muerte, la vida del alma se pone en movimiento. Es innegable que todo se rige por el movimiento. Si el movimiento se detiene, incluyendo procesos de la vida, conocido como la vida física o la muerte física, afectaría la creación general. Lo peligroso es que la muerte fue utilizada o es utilizada por la oscuridad e impuesta sobre todo su dominio para controlar y esclavizar a la creación y a todos los que se encuentren atrapados en ella. La muerte, entre otras cosas, borra los recuerdos para que sea imposible que alguien pueda ver a través de las mentiras y las ilusiones de esta realidad virtual. Para comprenderla, hay que entender primero el principio de la vida en esta realidad virtual. La reencarnación es mantenida con el pretexto de que es conveniente para los mejores intereses de la purificación y evolución de la conciencia. Pero en realidad, ellos necesitan la energía de su rebaño.